Bueno, buenos días. Vamos a relatarles los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de hoy, día 16 de julio. En primer lugar, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha concedido más de 9 millones de euros en subvenciones para la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León. Estas ayudas van a permitir a seis empresas crear hasta 359 puestos de trabajo nuevos, un total de 451 con los que se van a recuperar de los ERTE y es un total, como les hemos dicho, de nueve millones de euros en subvenciones para un total de inversión de 43,688 millones en las provincias de León, Ávila y Zamora. En total, la empresa Hermanos o Blanca, una subvención de 2.999.000 euros con una creación de empleo de 124 y una inversión total de 12 millones y medio. La empresa Ornua, ingredientes, un total de 1.675.000 euros para un total de inversión de 8.300.000. Lácteas, cobreros, 1.099.057 puestos de trabajo creados, un total de 8.234.000 euros de inversión. Patatas y jorusa, 1.099.000 para un total de 4.196.000 euros de inversión y creación de empleo prevista, 53 puestos de trabajo. Y, por último, en Zamora, queso ser pastor, 1.099.000 euros de subvención para 4.314.000 euros de inversión prevista y una creación de 58 puestos de trabajo. También la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural autoriza las obras de instalación de dos plantas fotovoltaicas para la modernización del regadío en la comunidad de regantes del canal de Tordesillas en su fase 2. Esto nos va a permitir modernizar 2.300 hectáreas de regadío, que pertenecen a un total de 478 propietarios y nos permiten también fomentar el autoconsumo y el desarrollo de las energías renovables. La Consejería de Agricultura y Ganadería también subvenciona con más de 300.000 euros las actuaciones del control lechero oficial en Castilla y León. Con esta inversión se van a poder seguir realizando las funciones de control lechero en la comunidad durante el año 2019. Se recogieron un total de 1.156 muestras de leche de ciento, 96.105 animales de especies bovina y ovina o caprina. También la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina más de 230.000 euros a mejorar la tramitación telemática de la solicitud única de ayudas a la PAC en la campaña de 2020. La Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, modifica el decreto por el que se regulan las líneas de promoción juvenil de Castilla y León para adaptarlas al ámbito laboral. Se trata de homogeneizar las titulaciones de monitor y coordinador de tiempo libre y la de informador juvenil para que nuestros jóvenes con estas titulaciones puedan moverse por España y por Europa y obtener con una misma formación ambas acreditaciones. También se modifica el decreto 117.2003 en los precios públicos que se abonan por la prestación de los servicios en las residencias juveniles de titularidad de la Junta y se introducen tres nuevas modificaciones y ya que solo pagarán la cuota mínima a aquellos que colaboren con la dirección de las residencias juveniles. La Junta también, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, subvenciona a ocho universidades de la comunidad para la promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género, con un total de 239.390 euros. La Consejería de Educación subvenciona con 200.000 euros a las cámaras de comercio e industria de Castilla y León para impulsar la formación profesional dual. Se trata de una medida que se enmarca en el Acuerdo de Diálogo Social de 2013 entre la Junta de Castilla y León y la Confederación de Organizaciones Empresariales y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Se trata de favorecer la implantación de la formación profesional dual en pequeñas y medianas empresas. La Consejería de Educación destina más de 8,4 millones de euros a la construcción del nuevo Conservatorio de León. Este es uno de los acuerdos pactados también en la Mesa por León. Se trata de la construcción de un nuevo Conservatorio Profesional de Música en la ciudad, donde tendrán cabida un total de 600 alumnos, 240 en enseñanza elemental y 360 en profesional. Por parte de la Consejería de Sanidad, se aprueba la inversión de más de 2,6 millones de euros para equipamiento en el nuevo Hospital de Salamanca. Se realiza una inversión de 2,1 millones de euros en suministros sanitarios para León y Burgos, de diferente material, generadores de anticuerpos para el complejo asistencial, prótesis de cadera y otros materiales. Medio millón de euros para la contratación de procedimientos quirúrgicos para el complejo asistencial de Salamanca. Los servicios beneficiados eran los servicios de cirugía y traumatología, en total de 490 procedimientos. El servicio de diálisis peritoneal del área de salud del Bierzo, con una inversión de 211.079 euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba la restauración de 56 escombreras en la provincia de Burgos por un total de 900.000 euros. También se aprueba en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente una subvención de 100.000 euros a la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León para asesoramiento y apoyo en la gestión forestal sostenible, actuaciones piloto también para la mejora de la estructura de la propiedad forestal. Desde la Consejería de Presidencia se aprueba esta semana también la concesión directa de una subvención a las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de la Administración de la comunidad por un importe global de más de un millón de euros destinado a las organizaciones sindicales con presencia en el ámbito de la Administración pública. La Consejería de Cultura y Turismo destina más de 360.000 euros para la restauración del Puente Viejo sobre el río Tormes en el Puente de Congosto, en Salamanca. Otros 238.873 euros para la restauración de la Iglesia de Santa María de la Real en Sassamón, en Burgos. Otros 220.000 euros para intervenciones en la Iglesia de Santa María de los Reyes en Grijalva, en Burgos también. Y 59.000 euros que se destinan como subvención a la Universidad de Burgos para el proyecto de excavación e investigación arqueopalantológica en la Sierra de Otoporca en esta temporada de 2020. Fuera del orden del día, se aprueba también la propuesta de acuerdo de la Consejería de Presidencia sobre la concesión de la asistencia judicial al vicepresidente y portavoz que les habla en el asunto de la declaración, perdón, ¿cómo se llama esto?, de la denuncia del presidente de la CEMS del Colegio de Médicos, el señor Villarig. Y, por último, se aprueba el acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda, del que les va a hablar ahora la consejera, de modificación del anexo de las medidas de prevención por la COVID-19. Aparte de eso, también nos informará de cuál es la situación sanitaria en este momento. Le agradezco que esté hoy aquí, habiendo suspendido sus vacaciones, a pesar de lo indicado por el médico. Buenos días a todos. Como ustedes saben, ya llevamos 26 días desde el momento que decayó el estado de alarma. Lo primero que quiero hacer es saludar y agradecer el trabajo a todos los alcaldes y alcaldesas y también especialmente al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y a las policías locales que en estas semanas están vigilando para que las medidas de prevención y los aforos se cumplan en todo nuestro territorio. Por lo tanto, muchísimas gracias por su trabajo. En cuanto al número de casos, en las últimas 24 horas se han notificado 22 PCRs positivas nuevas, con siete casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados detectados por PCR en nuestra comunidad asciende a 20.220 casos. En cuanto a la distribución por PCRs positivas, declaradas han sido siete en León, una en Palencia, cuatro en Salamanca, una en Segovia, una en Soria, ocho en Valladolid, es decir, en total 22. Y los casos diagnosticados en el día previo, es decir, con síntomas, uno en Ávila, uno en León, tres en Salamanca, uno en Soria y uno en Valladolid, siete en total. Pese a que se siguen detectando casos en Castilla y León y si esto sigue evidenciando algo que hemos dicho a lo largo de todas estas semanas y estos meses, el coronavirus sigue circulando. El coronavirus no ha dejado de estar entre nosotros y es evidente lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas. Pero si bien es cierto que en los datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad, somos la décima comunidad en casos diagnosticados en los últimos 14 y 7 días. En cuanto a casos detectados con síntomas, somos la decimotercera comunidad en casos con síntomas en los últimos 14 días y la decimoséptima, es decir, la última, en casos con síntomas en los últimos siete días. En todas las incidencias acumuladas, en todas ellas, estamos bastante por debajo de la media nacional. Pero esto nos alegra, pero no nos genera excesiva tranquilidad porque está habiendo muchos casos, en algunas comunidades está siendo realmente alarmante, es decir, ya no están en la fase de contención, ni siquiera están en la fase de transmisión comunitaria, sino que ya están claramente en la fase de mitigación. Con lo cual, cuando cerca de nosotros está sucediendo, ya lo que nos viene a decir lo vivido en meses anteriores es que tenemos que seguir siendo muy, muy cautelosos. La ocupación de COVID en nuestros centros hospitalarios sigue con una tendencia decreciente, aunque lenta. Llevamos varios días en que en el número de pacientes por COVID oscila entre 28 y 31. A día de hoy tenemos 28 pacientes COVID en planta y cuatro en nuestras UCIs. No tenemos ingresados por COVID en los siguientes hospitales, Santiago Apóstol de Miranda de Ebro y Hospital Santos Reyes de Aranda. Pero, aún así, en las últimas 24 horas han fallecido dos personas en nuestros hospitales por COVID, en el hospital de Segovia y otro en el hospital de Salamanca. Desde aquí, un fuerte abrazo para familiares y amigos de estos pacientes, de estas personas fallecidas. Señalar que hoy, por la mañana, se ha celebrado en Madrid el funeral de Estado por las víctimas del coronavirus en el Palacio Real, donde se ha encontrado el presidente de la Junta de Castilla y León y algunos representantes de familiares de nuestros fallecidos. En relación al acuerdo que se ha aprobado hoy de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19 en la comunidad de Castilla y León, por acuerdo 29-2020, de 19 de junio, lo que se plantean son dos grandes medidas, una en relación a las distancias de seguridad que ya estaban establecidas en metro y medio y al uso de mascarillas. El uso de mascarillas está ya siendo obligatoria en la mayor parte de las comunidades autónomas y consideramos que si ellos, si estas comunidades autónomas han tomado esa decisión, incluso en alguna fase en la que estaban, como nosotros nos encontramos ahora, nos parece oportuno el modificar esta medida. Por lo tanto, se modifica lo relativo a la distancia de seguridad interpersonal y utilización de mascarillas. Es obligatorio el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de al menos metro y medio y el uso de la mascarilla siempre cubriendo nariz y boca para personas mayores de seis años en todo momento, tanto en espacios abiertos como cerrados de uso público o atención al público, ya sean públicos o privados. En transportes públicos o privados, salvo cuando todos los que coincidan sean convivientes. En moto se establece casco integral cuando no son convivientes o mascarilla en su defecto. Excepciones, consumo de alimentos y bebidas, práctica de actividad física, espacios de naturaleza fuera de núcleos de población y piscinas, siempre que se mantenga la distancia interpersonal. Se prohíbe el uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua y canchimbas. Sobre las personas que tienen trabajos como temporeros, respeto de la distancia interpersonal de seguridad, no es necesaria mascarilla si la actividad es al aire libre y se produce con estas distancias interpersonales. Evitar equipos utilizados por otros trabajadores y la limpieza de estos. Los empleadores deben organizar turnos para evitar concentración de trabajadores y garantizar distancia y uso de mascarillas, salvo si la actividad se realiza al aire libre y hay esa distancia interpersonal. Cuando trabajen más de diez personas, establecer grupos o cuadrillas permanentes, respetando siempre las distancias de seguridad. Tener en cuenta los desplazamientos y los domicilios a la hora de organizar los grupos de trabajo. El uso obligatorio de mascarillas en los transportes al trabajo. Disponer de aseos y productos de limpieza para los trabajadores. Provearles de soluciones hidroalcohólicas, prohibir sistemas de agua compartidos y las personas titulares de las explotaciones serán responsables de la inobservancia de estas medidas. En relación a los brotes detectados en los últimos días, quiero hacer una breve referencia en relación a cada uno de ellos. En relación al brote de Valladolid, relacionado con trabajadores que se desplazan a Cuellar, Segovia, señalar que a día de hoy tenemos 22 casos positivos y 49 contactos en seguimiento. En este brote se ha requerido la intervención judicial para garantizar que algunos de los afectados mantuvieran las medidas de aislamiento. Es esencial recordar que los ciudadanos deben de mantener las medidas de aislamiento y cuarentena cuando sean casos positivos o contactos estrechos. Desde las Administraciones haremos cuantas medidas estén en nuestras manos para garantizar que esto sea así. En relación al brote declarado de la provincia de Soria en un campamento de Salduero, señalar que el pasado domingo se conoce el positivo de una menor tras presentar síntomas febriles en un campamento que había tenido inicio el miércoles 8 de junio. A partir de ahí se realiza el estudio de contactos y pruebas de detección a todos ellos, de tal forma que se realizan un total de 59 pruebas, tanto a monitores como a menores, apareciendo un total de 12 positivos. Con motivo de evitar nuevos contagios, se tomó la decisión de suspender el campamento y el lunes por la tarde todos los participantes volvieron a sus domicilios. En el campamento había menores de diferentes comunidades, aparte de menores de Castilla y León, había 11 niños de Madrid, tres de ellos positivos, dos del País Vasco, de los cuales uno ha sido positivo y uno de Navarra, que también ha dado positivo. A día de hoy no se han detectado nuevos casos positivos asociados a este brote. En relación a las noticias aparecidas sobre un posible brote en la Academia Básica del Aire de León, señalar que las primeras pruebas que se realizaron fueron test de anticuerpos y que cuando se hacen las PCR para confirmar estos test, los 11 realizados son negativos. Por lo tanto, se descarta la existencia de este brote. Brotes antiguos, como los referidos al Hospital Universitario Río Ortega o el de la Residencia de Sotillo de Ladrada, llevan numerosos días sin casos nuevos, por lo que esperamos que una vez pasados los dos periodos de contagio, es decir, los 28 días sin casos, se den como resueltos. En esta semana se han celebrado varias reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El lunes por la tarde se nos convocó para comentarnos y presentarnos el borrador del plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19, a fin de que hasta última hora de ayer las comunidades evaluáramos el documento y trasladásemos sugerencias de mejora. Ayer por la tarde enviamos una serie de sugerencias desde nuestra consejería relativas a la necesidad de profundizar en determinados asuntos redactados de forma genérica, la necesidad de evitar toda visita al hospital innecesaria, pudiéndose dispensar medicamentos de manera no presencial o establecer reservas estratégicas en determinados fármacos para el tratamiento del COVID. Ayer por la mañana se celebró una nueva sesión del Consejo Interterritorial en el que estaban convocados la Consejería de Sanidad y la Consejería de Agricultura de 11 comunidades autónomas diferentes con el fin de trabajar sobre medidas concretas en el ámbito de control, detección y aislamiento en cuanto a los temporeros. En el conjunto de España se están dando un número importante de casos asociados a la actividad agrícola y ganadera. Se nos comunicó en este Consejo que de los 3.200 casos activos en España, el 65% de ellos corresponden a este sector económico. Posee unas particularidades específicas que requieren medidas concretas en cuanto a la trazabilidad de las personas, clave en esta situación, saber por qué comunidades y en qué comunidades trabajan, dónde se alojan, por si fuera necesario contactarles para el estudio de casos, cómo implicar a los ayuntamientos en estas medidas. La recogida de fruta, verdura y hortalizas es una actividad en nuestro país absolutamente esencial que debemos mantener, pero siempre con seguridad. En base a ello, se van a seguir manteniendo estas reuniones semanales para seguir poniendo en común medidas de las diferentes comunidades, así como consultando todos los problemas que nos puedan ir surgiendo a todas las comunidades autónomas. Esta tarde, a las seis, se vuelve a celebrar un nuevo Consejo Interterritorial a fin de aprobar definitivamente el plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19 en las propuestas que se han admitido desde las diferentes comunidades. Nosotros vamos a trasladar al Ministerio de Sanidad y al Consejo Interterritorial la necesidad de tener un instrumento legal que permita un confinamiento ágil. Es cierto que desde el momento en que estamos en alarma hasta que tienen que ser las comunidades autónomas, es conveniente que exista ese instrumento que sea igual para todas las comunidades autónomas y que nos permita, de alguna manera, tomar decisiones muy rápidas porque en estos casos, como ustedes ven, de momento estamos muy tranquilos, pero si se dispara, como ha pasado en otras comunidades autónomas, van aumentando los casos y se van duplicando de día a día y se van necesitando ingresos hospitalarios y extender las UCIs y eso evidentemente nosotros creemos que estamos en el momento de poderlo evitar y poner en marcha todas las medidas oportunas. En estas sesiones del Consejo se han comentado los brotes de diferentes comunidades autónomas, se ha visto que la edad de estos brotes es distinta a la que tuvimos en la primera pandemia, en el primer momento más álgido. Vemos que lo más frecuente son personas afectadas entre los 10 y los 50 años y eso evidentemente lo hace distinto a las personas afectadas en el mes de marzo y mayo en la que básicamente eran personas mayores. La edad media en Castilla y León en estos momentos está en torno a los 56 años. El 70-80% de nuestros casos son asintomáticos y el resto son sintomatología leve, de momento, pero no debemos olvidar que a medida que van aumentando los casos, las probabilidades de que los casos sean moderados o los casos sean graves, evidentemente aumenta de una manera clave y clara. En cuanto al programa de vacunación de la vacuna antimeningocócica que se va a aplicar a la población de niños y niñas que nacieron en los años 2001 y 2002. Esta vacuna inmuniza frente a cuatro subgrupos bacterianos que son A, C, W e Y. Es importante que las personas de 18 a 19 años pidan cita con su enfermera para vacunarse. Se ha adquirido de esta vacuna 110.000 dosis de la vacuna tetravalente que está valorado en 3.437.720 euros. Queremos seguir recordando que, a pesar de la situación epidemiológica que tenemos en estos momentos en Castilla y León, seguimos en una situación de emergencia sanitaria. Los números de casos a nivel nacional están aumentando en algunas comunidades de una manera bastante clara y bastante preocupante. El aumento de la movilidad y los contactos que se producen más en verano hacen que haya un aumento del riesgo de contagio. Hay algo que repetí muchas veces y es que el virus dejó de circular cuando nosotros dejamos de circular. Estamos empezando a circular y las probabilidades que tenemos de que esto pueda aumentar los contagios son evidentes. Por lo tanto, es esencial mantener las medidas de protección, mantener la distancia interpersonal de metro y medio y mantener la mascarilla de manera recurrente porque ahora estamos en una fase en la que esto puede ser importante para seguir diciendo que somos los últimos en incidencia acumulada semanal, que es algo, ser últimos en esto a mí me genera mucha satisfacción y me gustaría que siguiéramos siéndolo. Pero para que esto sea así es importante evitar aglomeraciones en la medida de la posible. Si quedamos con familiares y amigos mejor que sea al aire libre y en caso de que no pueda ser al aire libre pues tenemos que limitar el número de personas e intentar que la sala donde estemos esté adecuadamente ventilada y en su defecto, si no son convivientes habituales, el uso de la mascarilla. En estos días el calor es diapatente y es importante que nos protejamos del calor en horas extremas, en las horas entre las 12 y las 5, las 6 de la tarde hay que tener cuidado, especialmente las personas mayores. Hay que evitar los paseos y hacer ejercicio en esas horas centrales. Tenemos que utilizar la protección solar siempre que nos expongamos al sol. Tenemos que intentar que nuestras comidas sean muy abundantes y sobre todo el uso de verdura y fruta que aporta líquidos es importante y la hidratación en todos nosotros y especialmente en nuestras personas mayores es importante. Y si tenemos una situación de golpe de calor o mareo relacionado con el calor es importante que llamen a su médico de familia para consultarle el problema. Y en principio, por el momento, nada más. Únicamente, antes de pasar a las preguntas, otros asuntos tratados hoy fuera de los acuerdos de gobierno, informaciones que se han dado en la Junta. En primer lugar, sobre la reclamación del IVA, que como todos ustedes saben se ha iniciado ya los trámites previos a la reclamación judicial. Esta reclamación de las cantidades adeudadas por el IVA es algo incluido en el pacto de reconstrucción y votado por las Cortes de Castilla y León por unanimidad. Por tanto, con esto lo único que se hace es dar cumplimiento tanto al pacto como a lo votado en las Cortes de Castilla y León, por lo que no deja de sorprendernos la actitud del portavoz del principal partido de la oposición criticando que hagamos algo nuevamente que está en el punto 83 del pacto. Con respecto a la renta garantizada de ciudadanía, como era previsible, bueno, pues se han empezado a ver las primeras disfunciones derivadas, bueno, pues del uso de dos administraciones para pagar este tipo de rentas y el solapamiento y la pérdida de ingresos que se produce como consecuencia de estas disfunciones. La consejera de Familia ha informado del asunto y de que vamos a proceder a cambiar las normas para intentar evitar en lo posible que las familias se vean perjudicadas por esta duplicidad que, como ya anunciamos, pues genera disfunciones. También su gestión única por parte de la comunidad autónoma está dentro de lo firmado en el pacto por la recuperación de la comunidad. Queríamos también comentar a propósito del asunto de los ERTE, nuevamente, que esta comunidad, insistimos, porque se han producido algunas informaciones esta semana que queremos dejar claras, es la comunidad que mayor cuantía dedica a complementar los ERTE, que ni Andalucía, ni Aragón, ni Canarias, ni Castilla-La Mancha, ni Cataluña, ni la Comunidad de Madrid, ni la de Extremadura, ni la de, perdón, la de Extremadura, sí, la de Galicia, la de Islas Baleares, Asturias o Murcia, los complementan. Que dos de ellas solo lo complementan, la Rioja y Extremadura, hasta el salario mínimo interprofesional. Y que la cuantía más alta, en principio, es la que destina la comunidad de Castilla y León. Digo esto porque se han producido algunas declaraciones esta semana un poco sorprendentes y ahí incluidos, pues, tres de los cuatro gobiernos del Partido Popular de Ciudadanos, ninguno ha tomado esta decisión, nosotros sí, porque entendimos que era bueno, que era bueno para los trabajadores y, por tanto, se va a cumplir con el acuerdo, se va a cumplir con la cantidad y se va a destinar, como no puede ser de otra manera, a aquellos que más lo necesitan. Con respecto al asunto de las empresas públicas, entidades, chiringuitos, llámesele como se quiera, la comisión creada al efecto, a raíz del pacto del Partido Popular y Ciudadanos, el pacto de gobierno, ha concluido sus trabajos iniciales, se va a empezar la reacción de los informes, hoy mismo tenemos una primera reunión para evaluar los trabajos de la comisión y comenzar la reacción de estos informes que serán comunicadas oportunamente y aplicadas oportunamente sus conclusiones. Y, por último, y esto también para mí es importante y en el marco de la información que proporcionamos sobre el transcurso de la epidemia, queremos reseñar algo que a nosotros nos parece importante. Es muy importante en estos casos que la información que se dé sea lo más fidedigna posible, por eso nosotros hemos vuelto a abrir el portal de transparencia diariamente con la incidencia para que la gente esté informada de la realidad, de la evolución de la epidemia. Y que cuando, por error u omisión, porque no quiero pensar otra cosa, hay quien informa de brotes inexistentes, se debe de confirmar, contrastar esta información y desmentirla en el caso de que no sea cierto. Digo esto porque representantes de sindicatos públicos han, al parecer, proporcionado información sobre brotes inexistentes y nosotros solicitamos que se corrobore esta información antes de ser publicada porque si no, nos veremos en la obligación de tomar otro tipo de medidas. Saben ustedes que desde el principio toda nuestra intención es informar puntualmente de la evolución de la pandemia y que no hay nadie que esté más interesado que nosotros en que toda esa información que se da sea información veraz. Nada más y con esto quedamos a su disposición para las preguntas que quieran. Sí, sobre el acuerdo aquí, sobre el acuerdo de las mascarillas pone que entrará en vigor desde que se publique en el bocín, no sé si se va a publicar mañana y si entrará ya en vigor este fin de semana y sobre otro asunto también sobre el coronavirus. Ayer en Madrid declararon un brote al parecer en una cena que afectaba a Castilla y León. No sé si se está haciendo un seguimiento, si hay algún dato sobre este brote. Sí, voy buscando los datos y contestas tú a que se publica mañana. Sí, se publica mañana y entrará en vigor a partir de mañana pero a propósito de la publicación de la entrada en vigor de esta norma sí que queremos decir una cosa que para nosotros lo importante no es la sanción o no sino el cumplimiento de la norma. El cumplimiento hasta este momento de la población en la comunidad ha sido excelente. De hecho todo el mundo nos decía hoy la gente cuando llegaba a Valladolid a León a Salamanca hoy aquí todo el mundo lleva la mascarilla y eso es lo que nos importa. Lo que nos importa es mantener la adhesión de la población a las normas mantener la conciencia en la población de lo importante que es cumplir con las normas y esto es una cosa que queríamos resaltar. Es mucho más importante que las personas lleven la mascarilla puesta que sea obligatorio o no y el hecho es que aquí la inmensa mayoría por lo menos en las ciudades lo llevan. Bueno, en relación a sanción que no lo han descreo. Pues he de decirte que ahora mismo no te lo puedo decir pero lo detallaremos. Bueno, en relación al brote la Comunidad de Madrid notificó un nuevo brote con cinco casos que se originaron en una cena en un domicilio y con 61 contactos de cinco comunidades autónomas. Entre ellas las comunidades autónomas estas personas pertenecen a Galicia, Castilla y León, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Nosotros aquí en Castilla y León tenemos a seis personas, cuatro de Zamora, una de Valladolid, una de Burgos que están en este momento pendientes del resultado de PCR. Han hablado del acto que se ha producido hoy en Madrid por el tema de las víctimas del COVID-19. Mañana por la tarde hay un acto por este mismo motivo en el ayuntamiento, vamos, organizado por el ayuntamiento de Valladolid. Quería saber si va a asistir algún miembro o los miembros del Gobierno regional y, bueno, si no era más lógico que hubiera sido el propio Gobierno regional quien organizara un acto de estas características. Bien, de hecho, es una de las cosas que se ha valorado y se ha comentado hoy en la Junta. Estaba previsto realizar un acto para el día 27, pero en este momento no está convocado y con respecto al asunto del ayuntamiento de Valladolid, naturalmente que si recibimos una invitación o si hay un acto contará con nuestra presencia. Quería preguntar por la intervención judicial en el caso de Valladolid. ¿En qué consiste? Si es un elemento que se plantean para futuros brotes y en qué medida la Junta puede hacer algo si en este caso, por ejemplo, la autoridad judicial decidiera que no. Bueno, este es uno de los asuntos que se va a tratar hoy y que hemos tratado en la Junta y que se ha tratado la dificultad de esta situación y que viene a corroborar nuestra postura mantenida a favor de la declaración del estado de alarma. Hay medidas que son difíciles de tomar y la restricción de derechos necesita ser ratificado por el juez. Esta es nuestra obligación. Si nosotros restringimos los derechos a una persona por motivos de salud, necesitamos autorización judicial y, por tanto, necesitamos una autorización por cada persona, prácticamente. Esto lo que hace es dificultar la toma de esas decisiones en algunos escenarios. Hasta este momento no hemos tenido problema porque, insisto, que lo que se necesita es ratificación, no autorización. Por tanto, se pueden iniciar las medidas pero luego necesitan ser ratificadas. Pero la contención, si es precisa, se puede aplicar desde el primer momento. Pero esto que en una situación como esta es viable, en algunas otras situaciones puede convertirse en muy difícil. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Lérida o lo que puede ocurrir en cualquier otra zona, en Hospitalet o puede ocurrir en cualquier sitio donde tengamos que decretar un confinamiento extenso que no podremos hacer persona por persona. Y esto es lo que vamos a reiterar como solicitud al Gobierno tanto en el Consejo Interterritorial de hoy como a través del propio presidente no podemos estar sin un instrumento que nos permita de manera rápida, de manera ágil determinar medidas de confinamiento cuando esto sea necesario. Si nosotros tuviéramos un caso de extensión comunitaria localizado en un municipio, en un barrio, nuestra intención no es volver a un estado de alarma y a un confinamiento generalizado sino hacerlo de una manera localizada. pero necesitamos el instrumento jurídico que nos permita hacerlo y lo que no podemos es generar dudas en la ciudadanía. Si nos ocurre algo como lo que ocurrió en Lérida, por ejemplo, que el juez no admite esas medidas, lo que estamos generando es problemas. Y en esta epidemia y lo hemos reiterado desde el inicio y quiero reiterarlo muy especialmente en esta semana cada día ¿qué pasa? Estamos multiplicando el riesgo. Cada día sin tomar una decisión estamos multiplicando el riesgo. Quiero recordarle a la población en general, a los presidentes de los gobiernos autónomos y sobre todo al presidente de nuestra nación lo ocurrido entre la semana entre el 8 y el 15 de marzo. Esto no puede volver a suceder. No puede volver a suceder. Si hay que confinar una ciudad, una capital, por grande que sea, hay que hacerlo. No podemos repetir el escenario de marzo. Lo que era bueno cuando nos referíamos a Madrid es bueno cuando nos referimos a Barcelona o cuando nos referimos a Valladolid. Es lo mismo. Si existe un escenario de transmisión comunitaria de pérdida de control de la transmisibilidad y hay que tomar medidas, hay que tomarlas. Hay que tomarlas. No podemos permitir, nuestro país no se puede permitir que esto vuelva a suceder. Sería imperdonable. No existe ya la excusa de lo imprevisto. Lo imprevisto no existe. ya sabemos lo que ocurre. Por tanto, solicitamos al Consejo Interterritorial y al Gobierno de la Nación que dote de las herramientas necesarias, de las herramientas jurídicas necesarias para tomar todas las decisiones que sean precisas a la mayor brevedad posible. No sería admisible, no sería admisible que esto volviera a ocurrir por falta de norma o por falta de diligencia o por falta de rapidez en la toma de decisiones. En el caso concreto de Valladolid, entonces, deduzco que tienen que pedir una autorización para cada uno de los 22. ¿Y si eso se debe a que han detectado que no están cumpliendo el confinamiento o a qué? Bueno, cuando hay sospecha en tantas personas que puede haber movimientos y que pueden salir y que hay dudas de que se haga el aislamiento o la cuarentena, en ese momento, ante la más mínima duda, eso sí, lo decidimos en el Consejo Interterritorial de actuar rápidamente y de solicitar al juzgado que ratifique la medida que nosotros hemos puesto en marcha. Entonces, siempre que hay un volumen importante de personas, cuando es una sola es más fácil de vigilar, pero cuando son más es importante que se haga la cuarentena o el aislamiento porque si eso se rompe es cuando realmente ya la difusión de la enfermedad ya no es controlable. Sí, yo les quería preguntar si tienen ya respuesta del juzgado. El juzgado lo que ha hecho ha sido pedirnos más información, nos ha pedido que le remitamos todos los datos en relación a las PCR realizadas, ellos de alguna manera nos solicitan esta información, nos dicen que le remitamos los informes médicos y nos comentan que van a recabar informe del médico forense para informar si estima procedente las medidas sanitarias urgentes adoptadas por sanidad y considera razonable el periodo de vigencia de la misma. ¿Y sería una vigilancia policial? ¿Cómo sería? Es que como es una cosa que no sabemos confundir. La vigilancia, claro, en el caso de que haya dudas de que se rompe la cuarentena o se rompe el aislamiento, la vigilancia es de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Para que lo entiendan, esto es exactamente lo mismo que cuando se dicta un ingreso forzado, un ingreso hospitalario forzado, un ingreso psiquiátrico, un ingreso, por ejemplo, en un paciente con tuberculosis, esto es el procedimiento que se sigue en estos casos. Tú procedes al ingreso, puedes contener al paciente, pero necesitas que el juzgado te lo ratifique. Por tanto, no se trata tanto de una pérdida de tiempo por el proceso, sino de, si se trata de hacerlo, no a 20 personas, sino a un área más extensa, no podemos hacerlo, que tengan en cuenta que nosotros para tomar esta decisión hemos tenido que consultar al padrón, visitar los domicilios, saber quién vive allí, que el padrón coincida con las personas que viven allí, todas estas cosas suponen un tiempo. Y el tiempo, insisto, es precioso. En una enfermedad que se reproduce a esta velocidad, dos días, tres días, son poder controlarlo, no poder controlarlo o se origina una catástrofe. Y eso es lo que, insisto, no nos puede volver a pasar. Por tanto, necesitamos una herramienta que nos permita tomar estas decisiones con seguridad, con seguridad jurídica. Y eso es lo que reiteradamente le pedimos en su momento al Gobierno, porque hoy le vamos a volver a pedir, pero, insisto, si tuviéramos un problema por falta de esta herramienta, sería imperdonable. Imperdonable. Yo creo que la herramienta no llevaría a plantear, si se produjera pues unos contagios multitudinarios, no se llevaría, no nos llevaría a plantearnos encerrar, entre comillas, lo diré, a este tipo de, a estas personas que estarían contagiadas o que podrían ser susceptibles de contagiar a otros en recintos para tenerlas más controladas. Estamos hablando de que se las mete en su casa y se controla desde allí que estén en su casa. Hombre, esta es la medida más razonable. Pero eso depende de los casos, si son temporeros y no están en sus domicilios, pues a lo mejor hay que tener habilitados espacios para poder hacer las cuarentenas y los aislamientos. Lo más razonable, evidentemente, es en sus domicilios. Y lo que es evidente es que entre el estado de alarma y la situación actual hay intermedios que pueden ser, que pueden facilitar el hacerlo en los grupos susceptibles y no en la totalidad. Sí, cuando hablamos de herramienta ¿pueden concretar qué tipo de propuestas? ¿Se han hecho alguna propuesta de alguna fórmula concreta? Y luego me gustaría que me explicaran la diferencia que hay con respecto a la distancia del metro y medio entre lo que tenemos ahora y lo que va a entrar en vigor a partir del sábado. No, el metro y medio se mantiene exactamente igual. La única diferencia es que antes no quedaba claro si y o la mascarilla o no y ahora son las dos medidas. Con respecto al instrumento jurídico es decir que hay muchas posibilidades que pueden modificar mediante un decreto en la ley que regula el decreto de alarma pueden tomar otra serie de medidas declararse estados de alarma parciales como se pueden declarar por comunidades pero hay que tener una herramienta jurídica que se asegura yo no soy un experto jurista pero lo que es seguro es que en esta situación lo que estamos viendo nos genera a nosotros y a una inmensa mayoría de consejeros y de presidentes de diferentes autonomías nos genera muchísima inquietud que cuando decretes un confinamiento pues resulta que no tengas amparo legal y tengas un lío no puedas aplicarlo tenemos que entender que la situación no ha pasado y que lo que nos ha pasado durante estos tres meses a lo que nadie queremos volver no puede ocurrir por dejación o sea puede ocurrir porque la enfermedad se nos vaya de las manos pero lo que no puede ocurrir es porque nosotros no tomamos las medidas que sabemos que son efectivas en el tiempo adecuado por tanto es urgente lo dijimos entonces lo hemos dicho todo el rato a la gente algunos han preguntado especialmente al grupo político que yo represento también por qué votábamos el estado de alarma por esto por esto entonces si hay otras herramientas pónganse encima de la mesa pero quien tiene que aclararlo de una vez por todas es el gobierno de la nación porque lo que no podemos estar haciendo es desde cada autonomía lo que nos parece viendo a ver si tenemos o no tenemos una aprobación judicial yo creo que hoy en el consejo interterritorial probablemente este va a ser el centro del debate pero sí que queremos dejar claro que no que no podemos seguir así no podemos seguir así porque la situación en algunas partes de España se está deteriorando y hay que tomar las medidas que haya que tomar Sí ¿qué otras recomendaciones se ha llevado o va a llevar Castilla y León a la reunión de esta tarde? Bueno las recomendaciones que llevamos que llevamos son quizá que no sea definir un poco más algunas de las de las propuestas que había de alguna manera a ver si busco yo las elevaciones que están las tengo aquí y se las digo correctamente nosotros solicitamos que se desarrolle el contenido de los planes de contingencia de salud pública porque tiene una redacción excesivamente genérica queremos que se puntualice más recomendamos que en situaciones de alerta precoz las informaciones que se debieran remitir contuvieran también los estudios de contacto y no solamente los casos se propuso una modificación sobre la entrega de medicamentos hospitalarios de manera no presencial pudiéndose hacer en otros centros acreditados o en los propios domicilios que dentro de las reservas estratégicas que indicaba el documento se incluyeran reservas de determinados fármacos como acitromicina intravenosa o al menos instar el seguimiento del stock especialmente en fármacos de uso común en UCI para la ventilación mecánica pedimos mayor claridad en las medidas de sectorización o de cuarentena de población procedente de terceros países pedimos incluir a los servicios de prevención de riesgos laborales en la evaluación de riesgos mejora de la formación tanto para pacientes como para profesionales y también que echábamos en falta extrapolar medidas recogidas para los centros sanitarios a centros sociosanitarios y de carácter social sobre todo en medidas de prevención y de reserva estratégica eso básicamente han sido las puntualizaciones que se han hecho desde Castilla y León por concretar mañana se aprueba pero entra en vigor mañana entra en vigor el sábado porque la población sepa un poco pues a partir de tal día o a tal hora me tengo que poner la mascarilla entran en vigor desde su publicación creo que pone al día siguiente de la publicación en la nota que nos han dado que creo que pone al día siguiente de su publicación si lo van a publicar mañana en qué momento entraría en vigor a las 00 del sábado esperamos que pueden empezar a ponerse la mascarilla desde hoy no pasa nada pueden seguir haciendo lo que estaban haciendo visto lo visto con otras autonomías ¿tienen en Castilla y León suficientes rastreadores como para hacer seguimiento en el caso que se descontrolara? Sí la verdad es que de momento yo estoy muy agradecida al trabajo que se está haciendo desde los sistemas de vigilancia epidemiológica desde los epidemiólogos desde los servicios territoriales y desde los centros de salud están haciendo un trabajo magnífico aquí en el caso del brote de delicias los equipos de atención primaria de delicias 1 y de delicias 2 y el servicio territorial están haciendo un magnífico trabajo hasta el momento ningún problema pero también hemos solicitado encarecidamente a todos los gerentes que tuvieran esa reserva estratégica de necesidades de personas que tengan de profesionales que tengan que hacer la vigilancia epidemiológica porque son claves o sea el hecho de que seamos capaces de detectar rápidamente el caso que estudiemos los contactos que es un auténtico trabajo policial es decir hacer una vigilancia en la que haces una encuesta con quien has estado en los últimos días eso es complejo y la verdad es que lo están haciendo muy bien y en el caso de que aumente pues tenemos a gente preparada para dar respuesta pero lo que tenemos que conseguir entre todos y esto sí que depende de nuestra propia responsabilidad individual es que no trascienda porque en el momento que empiece a haber muchos más casos el hacer esta vigilancia se hace imposible por lo tanto tenemos que evitar los contagios por lo tanto tenemos que tener en cuenta que las medidas de protección son absolutamente claves que tener en cuenta que todo depende de la potencia del evento contagiador que es decir la mayoría de los eventos que ocurren ahora son eventos familiares reuniones bodas eventos que son en los que intervienen poco número de personas con lo cual es más fácil hacer el rastreo pero si esto ocurriera en un evento multitudinario y de ahí que insistamos y extrememos las medidas de precaución en este tipo de eventos la situación sería diferente no es lo mismo rastrear a 20 personas o a 20 personas todos los días hoy a 20 o mañana a 30 y un pasado a ninguno que un día te encuentres con un evento como tuvimos al principio un separado de 600 personas entonces es muy difícil seguir el rastro a todos los contactos y a todos los contactos de los contactos de 600 personas estas son las cosas que hacen que se produzca una pérdida de seguimiento que haya un escenario de transmisión comunitaria que es un poco lo que ha ocurrido también en Lérida y en otras partes y de repente pierdes la capacidad de seguir el contacto no es que no hubiera rastreadores en Araú que los hay no es que no haya rastreadores en Cataluña que los hay es que de repente tu capacidad dependiendo de la magnitud del evento hace que se pierda esa capacidad por tanto es muy importante muy importante que todos seamos conscientes de lo esencial que es tomar estas medidas en todo caso en todo caso y de evitar esos eventos multitudinarios sin las medidas de higiene necesarias nos piden a la población con razón que mantengamos las medidas de seguridad y que sigamos alerta pero la pregunta que yo me hago es por qué no se ha hecho pruebas a toda la población de Castilla y León para evitar precisamente o cuando ya han empezado a verse estos rebrotes es decir por qué no se nos ha sometido a todos a test para detectar el coronavirus si es que lo hay o al menos a quien pudiera contagiarlo bueno contesto vamos a ver el tema de las pruebas ha sido un tema ampliamente debatido en los foros científicos y lo que se ha visto es que el hacer la prueba no protege de nada te dice en el momento en el que estás en ese momento si tu PCR es negativa o es positiva pero en esa misma tarde tú te puedes contagiar puedes estar muy tranquilo que te han hecho por la mañana una PCR y es negativa te has contagiado y sigues sigues haciendo difusión de la enfermedad por lo tanto lo que han dicho todas las instituciones tanto europeas como mundiales como aquí en España han sido los PCR se hacen en aquellas personas en las que hay sospecha de que haya contagio o hay síntomas de contagio porque hacerlo de manera poblacional no aporta nada porque es muy puntual y hacer en ciego una prueba pues es algo que no no tiene sentido si lo tuviera les puedo garantizar si hubiera consenso científico y los científicos nos dijeran que hay que hacerlo lo haríamos pero para nada se está haciendo una medida una cosa es que se diga que se tienen que hacer PCR masivas pero se entiende por PCR masiva lo que estamos haciendo ahora mismo es detectamos un caso se hace al caso se hace a los contactos y se hace a todas las personas que están alrededor el hacerlo a personas sanas asintomáticas en principio puede saltar evidentemente puede saltar si han visto ustedes el estudio de seroprevalencia pues hemos tenido en Castilla y León 180.000 personas que han tenido la enfermedad pero en la gran mayor parte han sido asintomáticas y probablemente muy poco contagiosas dada la situación en la que han estado entonces el hecho de que hacer una PCR puntual en un momento determinado te dice cómo estás en ese momento pero no te garantiza que por la tarde puedas contagiarte por lo tanto lo único que evita la enfermedad son las medidas de protección lo otro es diagnóstico y las medidas de protección son la mascarilla y la higiene de manos y la distancia entre personas y sobre lo hecho en Castilla y León he de decirle que a 9 de julio se han hecho 233.310 PCR 97,10 por cada mil habitantes 16 puntos por encima de la media nacional y serología se han hecho a 335.000 personas 139.44 por cada mil personas la comunidad que más ha realizado de toda España los que más esa es la realidad pero insisto como bien ha explicado la consejera no sirve de nada sabiendo ya como sabemos que solo hay una seroprevalencia del 7% pues sabemos que el 93% no ha pasado y la PCR por sí misma en un asintomático no te evita el que puedas estar contagiando a los dos días Si el uso de pipas de agua y cachimba en los bares queda prohibido o estará prohibido compartirlas Está prohibido compartirlas Vamos a resumir está prohibido Las cachimbas se usan para compartirlas entonces se puede usar si es individual y tienes tu propia cachimba y vas con tu cachimba al bar pero no he visto mucha gente desplazándose con la cachimba por la calle Entonces Perdón lo preguntaba porque es verdad que se ha fomentado mucho su uso en los bares especialmente por la gente joven suben muchísimos vídeos a la red se comparte la cachimba entre el grupo con dispositivos personales de cada uno entonces por eso preguntaba si queda prohibido su uso o compartirla No, no su uso compartido aunque cambies el dispositivo es decir que si tú tienes una cachimba en tu casa que solo usas tú fenomenal pero su uso compartido aunque cambies el dispositivo está prohibido Sí yo quería preguntar si se han planteado algún tipo de recomendación para residencias de ancianos ya que ha bajado la edad de incidencia de los positivos para evitar que volvamos a la situación como la que se vivió en estas residencias y sobre los ocho casos positivos que se han detectado hoy en Valladolid según los datos a última hora no sé si me acaban de informar de estos datos mis compañeros no sé si estos ocho casos obedecen a un brote o son aislados Son aislados Son aislados y la primera parte de la pregunta Sí sobre recomendaciones en residencias de ancianos Ah bueno las recomendaciones en residencias de ancianos se mantienen exactamente las que teníamos antes es decir las medidas de higiene de protección de seguridad de tener cuidado con las visitas todas esas se mantienen igual Sí respecto a volviendo a Alberto de Valladolid en este momento con la medida que han hecho ustedes estas 22 personas tienen algún tipo de seguimiento o hasta que el juzgado no les autorice no se puede hacer nada No, no, no estamos haciendo es decir vamos a ver somos autoridad sanitaria en el momento que detectamos que hay un problema nosotros ponemos en marcha aislamiento y cuarentena a las personas que están afectadas solicitamos la ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y esperamos la ratificación del juzgado que yo espero que no haya ningún problema porque hay documentación suficiente que justifica el hecho de haber tomado las medidas que hemos tomado La policía ha estado vigilándose ha estado pendiente Yo les quería pedir si es posible que nos faciliten el régimen sancionador que se aplica le han preguntado antes por las sanciones que no recordaba cuál era la sanción que se imponía por no utilizar la mascarilla en el caso de las mascarillas y también el régimen sancionador al que se enfrentan los propietarios de las empresas agrícolas si se comprueba que no se garantizan las medidas que se van a poner en marcha no sé si es posible que nos lo facilite Les proporcionaremos todo el régimen sancionador La mascarilla cuando entra en vigor a las 00 del sábado Cuando lo ponga lo pone en el boletín me parece que es a la no sé si el día de su publicación o al día siguiente de su publicación pero está en el boletín Nos informamos y os lo decimos porque No sé si es yo creo que es en el momento de la publicación pero no sé quién ha dicho eso es a las 24 horas de su publicación pero estará en el boletín Sí sobre otro asunto el otro día la consejera de Empleo habló de repensar el diálogo social esto ha sido polémica entre los grupos entre los grupos de la oposición no sé desde la vicepresidencia cómo se plantea este este nuevo planteamiento del diálogo social o cuál es su apuesta Bueno nosotros creemos que el diálogo social es una herramienta útil y es una herramienta que ha tenido buenos resultados en la comunidad pero el diálogo social y lo hemos dicho siempre y lo dijimos desde el inicio tiene que ser útil a los ciudadanos no a quienes están en el diálogo social no a la junta no a las organizaciones empresariales o sindicales a los ciudadanos y eso es lo que queremos remarcar los acuerdos que se toman en el diálogo han de tomarse por el bien del conjunto de la ciudadanía hay algunas cosas que ya han cambiado hay algunas cosas que están cambiando y quiero recordarles bueno hubo un informe de la Inspección General de Servicios sobre la elaboración de las bases de las ayudas a los programas de formación estas cosas han cambiado van a cambiar y van a seguir cambiando y nosotros hemos trasladado este mensaje con claridad a los agentes sociales y yo estoy seguro de que ellos lo comparten y que lo van a compartir pero tiene que quedar claro el diálogo social es en interés del conjunto de la ciudadanía no en interés de los que participan en ese diálogo y si nosotros diseñamos un programa de ayudas para salir lo antes posible de la crisis provocada por el coronavirus tenemos que atender a la gente que está en ERTE a los autónomos que se caen a las empresas que no pueden continuar su actividad a los parados a la gente que está en renta en garantía de ciudadanía a toda esa gente y hacerlo con criterios de objetividad por tanto el diálogo social continúa y va a continuar pero va a centrar todos sus esfuerzos en adaptarse en aquello que sea mejor para el conjunto de la ciudadanía y no para quienes participan en el diálogo que son elementos imprescindibles en ese diálogo pero no son el objeto del diálogo el objeto del diálogo social no son los agentes sociales el objeto del diálogo social es el conjunto de la ciudadanía Bueno me comunican que se publica mañana en Bocil y que empieza el sábado a las 00 Respecto a la medida de las mascarillas sí que me gustaría saber por qué se ha tardado algo más que otras comunidades en tomar esta decisión ¿qué es lo que les ha estado frenando estos días? Bueno lo que nos ha estado frenando son los buenos resultados quiero decir que nosotros como hemos dicho desde el principio nosotros tomaríamos medidas de acuerdo a la evolución epidemiológica nuestra evolución epidemiológica ha sido muy buena el cumplimiento de la recomendación del uso de mascarillas aquí ha sido muy bueno la incidencia acumulada bajaba bueno pues mientras las cosas van bien hemos decidido pues no tomar medidas nuevas ¿por qué se toma ahora? Bueno el conjunto de comunidades autónomas que están tomando esas medidas hay una situación en algunas comunidades autónomas que nos hace prever que es más fácil que se vaya a incrementar el riesgo en los próximos días y vamos a extremar las medidas vemos que la incidencia está subiendo alrededor de la comunidad y sabemos que esa situación puede tardar una semana dos o tres pero puede llegar a esta comunidad y lo que hacemos es poner las medidas cuando vemos que la situación se está volviendo más delicada pero no las hemos tomado hasta ahora porque en la comunidad la incidencia acumulada ha estado bajando de manera progresiva durante todas estas semanas vamos a dar por finalizado este primer turno de preguntas y a iniciar uno nuevo con los cuatro profesionales que nos están siguiendo a través de videoconferencia el primero de ellos es Carlos Gil de la opinión de Zamora adelante Carlos cuando quieras buenas tardes para la consejera de sanidad no sé si podría darnos algún detalle más de los cuatro zamoranos que están pendientes de la prueba PCR en relación con el brote de Madrid si fueron participantes directos en la cena o contactos si son de la capital o de alguna comarca concreta de la provincia por otra parte el sábado nueva manifestación en Tábara para pedir apertura de consultorios no sé si se podría estudiar alguna fórmula para mejorar un poquito la accesibilidad que yo creo que es de lo que se queja la gente o la Junta se mantiene en sus trece y abusando un poco no sé si del cupo del cupo previsto ¿hay algún plan especial para temporeros en la vendimia? ¿va a haber algún plan especial para la vendimia? Gracias Vamos a ver en relación a la accesibilidad a los centros de salud y a los consultorios este es un tema que está sucediendo en todas las comunidades autónomas independientemente del color político que tengan es decir yo oigo las reivindicaciones que hay en Castilla y la Mancha que hay en Aragón o que hay en Asturias y son exactamente las mismas que aquí ¿por qué? pues porque estamos tomando las mismas medidas ¿por qué estas medidas? pues porque tanto el Ministerio de Sanidad como la Organización Médica Colegial Anidad Central como la Organización de Enfermería como 12 sociedades científicas establecieron cuál era el método mientras estuviéramos en una situación de crisis sanitaria por coronavirus cómo tendríamos que prestar la atención y la atención se presta a través de la llamada telefónica se hace un primer contacto se habla con el profesional sanitario el profesional sanitario determina cuál es el problema que puede tener esa persona si es un problema que puede estar vinculado con COVID se toman unas medidas especiales y se decide dónde se atiende y cómo se atiende y con qué grado de protección para el propio profesional y si no es un tema relacionado con COVID se decide si se atiende en el centro de salud en el consultorio o en el domicilio del paciente esta es una medida que es a nivel nacional y que estamos haciendo en todas las comunidades autónomas yo sé que esto puede costar de entender pero es importante de la misma manera que la cita previa está extendida en todos los núcleos urbanos la cita previa se tiene que extender en todos los núcleos rurales y ahora más que nunca por la existencia del COVID la primera parte de la pregunta era si tenía más datos en relación al brote de Zamora tengo los que acabo de decir porque esto es muy reciente sé que son personas que estuvieron todos en un acontecimiento familiar y cuatro de ellos eran en Zamora se les ha hecho la PCR pero todavía no nos ha llegado el resultado sobre el asunto de los temporeros está en el anexo las medidas sobre el trabajo en el campo el trabajo temporero sobre el asunto de los consultorios y si yo vamos a ver quién resiste más los consultorios están abiertos con cita previa y están abiertos con cita previa como se pactó el pacto por la reconstrucción de Casalión que firmó el Partido Socialista y Podemos que supongo no estarán entre los convocantes de esa manifestación ni entre los asistentes a esa manifestación porque lo que no tendría sentido es que uno firme un acuerdo firme un acuerdo diciendo que se abre con cita previa y se pase los días las semanas y en fin las noches y los días repitiendo una cosa que va en contra de lo que él ha firmado en el pacto es exactamente el mismo asunto de los recortes mire es que en esta comunidad no ha habido recortes en Sanidad ya lo siento o sea ya no lo digo yo ya no lo dice el ministerio ya no lo dice la estadística de gasto lo dice Amnistía Internacional esta semana se ha publicado un estudio gasto per cápita la única comunidad que lo ha recuperado desde 2009 salvo un 0,37 es Castilla y León bueno pues hoy todavía tenemos nuestro ínclito portavoz del Partido Socialista diciendo que la culpa es de los recortes bueno pues será en Castilla-La Mancha será en Extremadura la culpa de los recortes será donde gobierna el Partido Socialista pero no en Castilla-La Mancha El siguiente en intervenir es Adrián del Cura de Soria Televisión adelante Adrián Hola buenos días a todos en primer lugar quería preguntarle a la consejera de Sanidad a Verónica Casado porque no me ha quedado claro y quería saber si el brote de Salduero está cerrado o sigue activa la investigación lo pregunto porque hay varios vecinos que han comentado que hubo contactos también con los monitores y menores con otros vecinos de algunos negocios de Salduero y quería saber si lo están controlando también y mi pregunta es si tras ese brote tras el brote también de Fuente Tova se conoce algún caso más en la comarca y en Soria y si se plantea la Junta si se diera el caso pasar a Soria a una fase 2 flexibilizada como ha hecho Aragón y quería preguntar también al vicepresidente a Francisco Igea que más allá de la visita de ayer a Soria y a Vinuesa qué acuerdos y medidas se han adoptado para Soria por parte de los Reyes y si hay algún compromiso firme muchas gracias bueno en relación al brote de Soria bueno ha habido dos dos brotes uno en campamento y otro en Golmayo el del campamento se han hecho 59 pruebas PCR para el campamento de Salduero con 12 positivos los 12 positivos son 10 menores entre 7 y 13 años y dos adultos ambos de 21 años las pruebas que han resultado negativas son 47 que corresponden a 32 menores y 15 adultos de Soria dos adultos y un niño siendo los tres casos negativos por comunidades autónomas de procedencia la más numerosa es Aragón con 24 niños y 10 adultos cuatro niños y dos adultos positivos de Madrid 11 niños con tres casos positivos y tres adultos negativos y con los dos niños procedentes del País Vasco uno positivo Asturias positivo uno y el único niño procedente de Navarra también ha sido positivo el resto de muestras practicadas han sido negativos un niño en Castilla-La Mancha un adulto de Canadá y otro adulto más de Marruecos es decir se ha hecho extensivo a otras personas que han podido tener contacto con los niños que han tenido estos casos o las personas o sus monitores en Golmayo ha sido una reunión de varias familias en una piscina había tres niños de 14, 13 y 10 años y un adulto tres de ellos han dado IgG positiva con lo cual cada una de esas personas en aislamiento queda una persona en aislamiento pero ahora mismo no hay tal brote y sobre el asunto de la visita del rey hombre no es el momento ideal para llegar a acuerdos de recordarles que el rey reina pero no gobierna uno de los principios de la monarquía parlamentaria pero sí que aprovechamos la visita para comunicarle a la ministra la ministra para el reto demográfico la necesidad de que convoque el primer consejo interterritorial porque a día de hoy todavía no se ha convocado ni siquiera el primer consejo interterritorial de responsables del reto demográfico en las comunidades le reiteramos también a la ministra en presencia del rey y al delegado del gobierno la necesidad de entender que hay servicios que se financian al territorio y que no se financian a las personas y esto en Soria pues tiene mucho que ver con el mantenimiento del medio ambiente y con el mantenimiento de las aguas con el mantenimiento de todo eso se financia independientemente de que en un sitio vivan 80.000 100.000 o 2 millones de personas hay que cambiar el esquema de financiación autonómica para beneficiar a estas zonas más extensas y más despobladas pero insisto no era el momento de llegar a acuerdos porque esto no ocurre nunca en una visita real pero sí que aprovechamos para recordarle los problemas más esenciales de los retos demográficos a la ministra y la necesidad de que convoque por primera vez el Consejo Interterritorial Hay una parte de la pregunta de Adrián que no contesté era si Soria estaba en una situación para pasar a una fase 2 no Soria ahora mismo ha tenido dos brotes dos brotes que se consideran cerrados aunque no se cierra totalmente el brote hasta que no pasan dos etapas de contagio dos periodos de contagio es decir a los 28 días pero se consideran dos brotes cerrados con lo cual ahora mismo epidemiológicamente Soria no está en una situación para que se plantee ninguna otra medida que las medidas generales para toda Castiglia He de informarle también que mi petición ha tenido éxito porque me acaban de informar de que se ha convocado hoy la conferencia Nos quedan dos intervenciones la primera de ellas de Teresa Sánchez de Tribuna de Salamanca Hola que tal buenos días en primer lugar por aclarar un poquito con el tema de las mascarillas aparte de espacios públicos también hablan de espacios cerrados con lo cual supongo que en cualquier lugar de trabajo aunque se pueda mantener a distancia de metro y medio de seguridad es obligatorio llevar mascarillas eso por un lado y por otro lado preguntarles si desde la Junta se ha lanzado algún tipo de recomendación a los ayuntamientos sobre un mayor control sobre el ocio nocturno para que no se den circunstancias como la semana pasada que hemos visto por ejemplo aquí en Salamanca acumulación de personas en ese tipo de locales las cosas las cosas son ciertas las mascarillas es de uso obligatorio en espacios públicos urbanos y en espacios cerrados abiertos al público por tanto lugares de trabajo y espacios abiertos al público salvo en los domicilios particulares donde no es no es obligatorio y sobre si se ha solicitado mayor control si se ha solicitado mayor control a todos los ayuntamientos se les ha mandado una carta a todos los ayuntamientos y también a la policía municipal y estamos seguros seguros de que tanto desde la concejalía de turismo como desde la policía municipal de Salamanca se harán los esfuerzos máximos para que estas cosas no vuelvan a suceder Pues vamos a finalizar con Elia Ruiz de Burgos Noticias Adelante Elia Hola buenos días al vicepresidente IGEA ayer en diputación se firmó un acuerdo entre la diputación provincial y el ayuntamiento de Burgos para colaborar en materia de turismo y en concreto en las ferias de Intur y Fitur el presidente de la diputación recordaba perdón que la junta colabora con la provincia de Burgos sobre todo en la feria de Fitur en la que van con el resto de provincias de la comunidad en su stand también recordaba que la diputación se beneficia de ayudas para contratación de personas en concreto en el pasado año fueron 26 y este año espera que sean otras 26 personas vinculadas al turismo en la provincia se contempla algún tipo de colaboración de iniciativa más por parte de la junta pero a nivel provincial aparte de las campañas que están haciendo de forma conjunta y para todas las provincias pero algún tipo de colaboración para promoción turística pero a nivel provincial gracias bueno quiero decir con la provincia de Burgos como con todas las provincias se colabora como muy bien se ha comentado con la participación en Fitur y con otras acciones para favorecer la contratación con la provincia de Burgos concretamente el año que viene se va a celebrar las edades del hombre en la catedral en Carrión y en Saúl es decir que yo creo que ahí va a haber una colaboración intensa para promocionar el turismo pero naturalmente que esta junta y esta consejería siempre está abierta a abrir nuevas vías de colaboración es decir que este año que es un año especialmente difícil ha sido un buen año para el turismo para el turismo rural hemos duplicado hemos duplicado las reservas con respecto al año anterior y yo creo que va a ser un buen año para todas las provincias pero ya saben que nosotros insistimos en tratar a todas las provincias y a todas las personas en condiciones de igualdad y así seguirá siendo Pues es todo muchas gracias a todos Cuídense mucho queremos seguir siendo los últimos Sí no sé si hay una pregunta última sí Consejo Interterritorial nos puede detallar la fecha y no me he acabado solo me he dado un mensaje de WhatsApp diciendo que se ha convocado hoy pero no te puedo gracias 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 Gracias.